Bueno, once y ocho minutos, el alcalde Jorge Muñoz ya llegó al estudio y le vamos a dar de inmediato la bienvenida. Buenas noches, alcalde, ¿cómo está? Buenas noches, milagros, un gusto estar aquí, buenas noches a tus televidentes también. Muchas gracias por su amabilidad. Primero, alcalde, antes de hablar de Tarata, que creo que todos los peruanos tenemos que siempre refrescar la memoria para que nunca más vuelva a suceder algo tan trágico en Lima y en cualquier punto del país. Tenemos que hablar del acantilado. ¿Qué ha pasado, alcalde? Los miraflorinos están preocupados. Bien, no es el acantilado, es una porción del malecón Balta. Sí. Una zona que tenía 20 metros que lamentablemente cedieron. Esos 20 metros generaron un impacto en un vehículo. Pero la inventa nadie murió. Gracias a Dios no hubo ninguna situación que lamentar ni ni un daño. Que eso es lo primero que nosotros estamos siempre cuidando. Y ahora lo que estamos haciendo es justamente actos de remediación. ¿Y por qué se dio el acantilado? ¿Por el peso de las edificaciones? Son varias razones en realidad. Nosotros dentro de esta situación pedimos a peritos que nos puedan informar de qué cosa es lo que había sucedido. Ya. Y las conclusiones a las que se han llegado pasan de cosas muy simples, como por ejemplo que ese era un muro muy antiguo, de más de 50, 60 años de construcción, no era un muro de contención, era un muro separador nada más. ¿Básicamente decorativo o no? Algunos le dicen decorativo, a mí me gusta más usar el tema de separador, separador de la parte donde uno puede caminar, de la parte donde está el talud. Claro. Y lo que sucedía ahí también es que ha habido mucha carga de camiones, estacionamiento de vehículos, deterioro por el paso del tiempo. Algunos también. O sea, no ha habido lo que se dice mantenimiento. Ha sido un tema de obsolescencia, diría yo, ¿no? Ya. Entonces, ¿esto qué cosa nos ha traído a nosotros con una luz que se nos ha prendido y nos dice hay que hacer una observación total, no solo de la zona de Balta, sino del resto de los acantilados? Y estamos haciendo un análisis de cómo está la situación. ¿Y qué ha encontrado, alcalde? ¿Ya tiene algún análisis, una conclusión? Tenemos algunas cosas muy preliminares que están referidas básicamente al punto central, ¿no? Ya. Pero queremos ir a otras cosas más, como por ejemplo, hoy le comentaba a alguien que una de las preocupaciones fundamentales para nosotros es verificar cómo está la estructura del Puente de Viena. Porque el Puente de Viena fue creado hace algún tiempo atrás, pensado también en una carga vehicular. No me digas que se va a caer el Puente de Viena. No, no, no. Yo no digo eso, estamos analizando, hay que ir con calma. Ya me dio miedo, alcalde. No hay que generar pachos ni nada. Ya, ya, mejor ciérrelo, no se vaya a caer. No, no, no. Hay que tomar siempre previsiones. Ajá. Nosotros hacemos las cosas con mucha seguridad en el distrito. Ya. Entonces, si ha sucedido una cosa por obsolescencia, tenemos que verificar otras instalaciones. Claro. Pero es un buen punto lo que acaba de decir usted, alcalde. El Puente antes estaba preparado para una carga menor de vehículos. Claro. Que soporta la carga que tiene ahora, pero nunca se pensó que iban a pasar camiones o vehículos tan a menudo como pasan ahora. Claro, claro. Se están vendiendo este año 200 mil nuevos vehículos en el país. Eso es una barbaridad. Muchos de ellos se quedan en Lima. Ajá. Y entonces hay que comenzar a tomar actos que puedan ayudar a restringir pasos y horarios y cosas por el estilo. Ya. Estamos haciendo un análisis en ese sentido también. Y entonces usted nos está diciendo que todo lo que sea acantilados, puentes, serán revisados en Miraflores por seguridad. Sí, estamos sacando, estamos sacando inclusive una norma. Ya. Para aquellos edificios que se construyan de cara a cualquier malecón. Ya. Ya sea el malecón Valle o los otros malecones del distrito. Malconcineros. Así es, de la reserva. Bueno, Malconcineros está bien alejado, pero igual. Pero de todas maneras, tenemos nosotros que prever todos estos, todas estas edificaciones que se realicen van a tener un doble de retiro. Porque se dice que en algunos casos, estas edificaciones pueden terminar empujando también la tierra y esa podría ser una causa de impactos no deseados. Eso es lo que yo le quería decir. Hay quienes dicen que el peso ha empujado, o sea, que no se ha caído por viejito. Se ha caído porque hay mucho peso encima. Lo que pasa es que se han hecho muchas especulaciones. Mira, hubo un profesional que salió a hablar y que durante varios días estuvo presente en los medios. Sí. Y este profesional estaba inclusive hasta expulsado de su colegio. Entonces, ¿con qué catadura moral podía él expresarse? Además, su especialidad no era de un estructuralista. Él tenía especialidad electricista y hablaba como si fuese un estructuralista. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que la gente tiene que ser muy, pero muy cauta y prudente. Sería y responsable, claro. Hay que buscar las cosas como son e ir a la verdad. ¿Y cuánto tiempo va a demorar este análisis? Yo sé que Malecón Valde está cerrado en la mitad, nadie puede pasar. El, más o menos, el tiempo estimado que tenemos nosotros para recuperar esa parte del Malecón son de tres a cuatro meses, que ya están corriendo. Ya. Calculo que en los próximos meses vamos a tener algo similar a lo que hicimos en el Parque Letonia. Ya. Parque Letonia, que también está en el Malecón, era un parque que nosotros encontramos muy deteriorado, que se estaba hundiendo. Y lo arreglaron. Lo arreglamos. Hoy en día hay un trabajo de ingeniería muy bueno y la verdad que eso nos ha dado seguridad, tranquilidad y tenemos una zona recuperada con un parquecito nuevo. Bueno, alcalde, aproveche para hacer pues todo el Malecón de nuevo. Estamos, estamos en eso, estamos en eso. Las escaleras dan vergüenza. Sí, hay muchas cosas que pueden ser mejoradas. Ya. Tenemos un proyecto, inclusive, de hacer un puente peatonal a la altura del británico, más o menos, que la gente pueda cruzar más fácilmente. Ah. Entonces, hay varias cosas que vienen de todas maneras. Entonces, ¿ha visto la luz, alcalde? En medio de la crisis, en medio de la tragedia. Siempre, siempre una situación de crisis te tiene que traer una oportunidad. Claro. Gracias a Dios no fue una gran crisis. No, y gracias a Dios nadie sufrió. Fue una caída de 20 metros del muro. No hubo gente dañada, sin embargo, para nosotros esta ha sido una lección, un aprendizaje. Dicen que las personas inteligentes, y esperamos poderlo ser, aprenden en cabeza ajena. Sí. Entonces, de esto hemos aprendido muchísimo. Sí, me da miedo nomás lo del Puente Villena. No, hay que, es que estamos. Por ahí que, se acuerda que ahí se suicidaban, no vaya a ser que sea un suicidio masivo por haber pasado. Gracias a Dios, esta situación que se daba hace algún tiempo, ya no se da más. No, por felizmente, porque pusieron ahí la. Así es. Entonces, siempre hay que buscar las soluciones, siempre hay que buscar las cosas que generen una mejor calidad de vida para los vecinos. Alcalde, usted, usted soy antista, ¿no? No, ¿por qué? Porque en Miraflores hay una, hay una. Yo le tengo mucho respeto al presidente. Yo sé, pero hay una, Dios, la palabra Miraflores en en Malecón Balta está escrita con flores. Así es. Con plantitas. Así es. Pero yo he visto que la O resalta, la O es amarillita. Entonces, yo he dicho, el alcalde debe ser vellantista. No, eso es porque decimos milagro. No, 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 no. Eso es. No, no bromea, alcalde. Eso es en honor a ti porque tú eres al frente. Sí, claro, claro. Yo veo la O, ahí digo, el alcalde es nacionalista, creo. No, yo. Pero simpatiza con el presidente. Yo te puedo decir que yo simpatizo con todas las personas que trabajan por la comunidad. Y el trabajo de un presidente, el trabajo de un alcalde, el trabajo de un ministro, tienen que ser trabajos reconocidos y respetados. Por supuesto. Para eso vivimos en democracia. Y hay que estar justamente apoyando la democracia. Esa es la gran misión que tenemos todos nosotros. Muy bien, alcalde. Tengo que ir a una pausa, pero tengo que hacerle la pregunta de Mauricio Rosas porque en verdad están preocupados por los gatos. ¿Quién envenenó a los gatos? Yo quisiera saber eso. Nosotros tenemos que generar un equilibrio siempre en esta situación porque encontramos una población muy alta de gatos. ¿Cuántos gatos había? Habían ciento cincuenta. Hemos dado en adopción algunos. Tenemos cincuenta menos, pero todavía queda una colonia de alrededor de cien gatos. ¿Y no hubo una cámara que viera quién había matado a los pobres gatos? No, eso ha sido por alguna zona donde no había quien pudiese ver esto. Pero se especula mucho, milagro, si se dice que ha sido A, que ha sido Z. Usted no ha sido, ¿no? No, por favor. Nosotros tenemos gente que inclusive está dispuesta ahí o puesta ahí por la propia municipalidad. Usted me prometió que iba a adoptar un gato la vez pasada. No, yo dije que iba a hacer varias cosas para que la gente pueda adoptar. A usted no le gustan los gatos. Y te había ofrecido algunos gatitos y tú me dijiste que en el próximo programa me ibas a dar una primicia. Yo ya tengo un perrito, pero bueno, de repente un gatito, un perro y gato. No, dejando la broma de lado, lo que nosotros estamos haciendo son campañas de adopción. Ya. Para entregar de manera segura estos gatos a terceros. Perfecto. Entonces, si alguien quiere un gato, puede llamar a la municipalidad. Puede ir a la municipalidad, puede llamar. Perfecto. Y lo estamos haciendo con mucha seguridad y que para que estos gatitos también tengan un buen destino, ¿no? Sí, claro. Entonces, muy bien. Nos vamos a una pausa. Encantado. Todos los que quieran tener un gato, ya saben, pueden llamarle, pueden llamar al alcalde Jorge Muñoz. No es broma, pero eso sí deja algunos gatos, porque si no regresan los... Siempre tiene que haber una colonia pequeña. Claro. Pero no lo que tenemos en la actualidad. Sí, es demasiado. Sí. Que se ha reducido con relación a lo que teníamos antes. Ciento cincuenta. Así es. Bueno, pero mejor tener gatos a pericotes en la municipalidad, ¿no? Y estoy hablando de la metáfora. Y no los haya, y no los haya. Eso te lo puedo asegurar. Bueno, me voy a una pausa. Y vamos a regresar con, en verdad, una buena iniciativa que ha tenido el alcalde Jorge Muñoz para refrescar la memoria de Tarata. Al regreso a la pausa ustedes se van a enterar de qué es lo que ha hecho con los alumnos de cuarto y quinto de secundaria del distrito. Y, por supuesto, a Luis Le de la Rosa, que me pregunta, ¿y dónde está tu chocolate, Milagros? No sé, Luis. En verdad, hoy día no llegó el chocolate al programa. Seguramente llegarán mañana. Ya venimos.